¿Qué tal amigos de DisturbiaDN? El día de hoy les traigo un pequeño videito sobre estas navajas muy populares en el mundo de la barbería, nada más le vamos a ver rápidamente una reseña disculpen si se escucha por ahí la lluvia, nos tocó huracán miren, lo manejamos, la famosa navaja Dorco si, ahorita es la que más se utiliza en el mundo de los barberos ¿por qué? porque a diferencia de la Gillette, esta viene más económica básicamente es el punto, esta al partirla pues se hace en 20 la cajita trae 10, la otra cajita trae 10 de 10, o sea que trae 100 navajas claro que si las cortas a la mitad son 200, entonces pues nada más se las quiero mostrar y en un videito posterior vamos a hacer pruebas de corte con la Dorco, con la Gillette y por allí con la Dorco roja que también maneja, a ver cuál corta más incluso vamos a meter la persona para hacerle algunas pruebitas de corte y de filo y pues nada, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video